Martes 3 de enero, la mayoría de los salvadoreños regresa a sus labores cotidianas. Nos trasladamos hasta la terminal de Occidente para hablar con la población. Vine a visitar a mi familia aquí a Don Salvador, yo hoy de Nahuizalco. Y aquí pasé el 31, bien feliz con mis hijas. Pues la pasamos alegre en familia y esperando nuestra nueva bebé. Que es una niña, y vamos para donde los papás de ella, aquí por la Barra de Santiago. ¿Días descansaron acá en la terminal de Occidente? A partir de él se descansó el primero y dos. Hoy es primer día de labor. El recorrido, antes era hora y media, pero como ahorita las trabajazones, se tarda más uno. ¿Cómo avisa la afluencia de las personas ya de regreso a las labores? Ya comienzan a empezar a trabajar, va. Sí, está bueno. Ya hoy ya se vio el movimiento de gente. Y es que muchos establecemos los propósitos para el nuevo año. Justamente esa fue otra de las preguntas que hicimos acá en la terminal de Occidente. Y este, primero Dios, seguir adelante, ¿verdad? Esos son los propósitos. Ahora regresa ya toda la normalidad. Sí, toda la normalidad, sí. Don Manuel, ¿cuáles son los propósitos para ese nuevo año? Seguir mejorando, digo yo. Bueno, por tal mejor servirle a mi prójimo y tratar de estar bien con Dios, sobre todo con Dios. ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo, doctor? Ah, pues salir adelante y pasarla mejor con nuestros nuevos hijos, que ya van a ser dos. Y estamos muy alegres por eso. La ruta 205, que hace su recorrido de Sonsonate a San Salvador, así como la ruta 456, la ruta 108, entre otras, ya se encuentran laburando con normalidad. Es así como varios salvadoreños, después de las fiestas, se dirigen hacia sus lugares de destino para iniciar un nuevo año y hacerlo de la mejor forma posible. Ana Quintanilla para Tele2.